Las nuevas tecnologías ofrecen una gran posibilidad de interacción. Si bien esta relación ofrece varias ventajas, también representa un riesgo, especialmente en los menores de edad. Sector que cada vez está más expuesto a todo tipo de contenidos a través de tabletas y teléfonos inteligentes. En el mundo, uno de cada tres usuarios de Internet son niños. Cada medio segundo, un nuevo niño se suma a Internet. Uno de cada siete de nuestros niños ha aceptado, chateado y conversado con alguien que no conoce, pero que se dice ser su amigo en Internet. En la red, los pequeños están expuestos a material inapropiado, sexting, acoso cibernético, extorsión y robo de datos, entre otros. Las autoridades recomiendan algunas medidas de prevención que pueden llevar a cabo tanto niños como padres a la hora de navegar por Internet. Cuidar la información que se sube y comparte a redes sociales. No prestar contraseñas ni acceso a las cuentas. Hacer uso de los mecanismos de reporte en redes sociales y mensajería instantánea. Si eres menor de edad y has sufrido acoso cibernético, coméntaselo a tus padres o maestros para encontrar una solución. Además de estas recomendaciones, existen herramientas digitales como páginas de Internet e incluso videojuegos que buscan informar a los pequeños y jóvenes sobre los riesgos del Internet. Un ejemplo es Iantec 4.0. Es el primer videojuego para que los niños aprendan sobre cuidarse y protegerse de los peligros del Internet. Este videojuego tiene unas tarjetas, son como estampas de un álbum y en esas estampas están los consejos que les damos a los niños y los consejos que les damos a los papás. Esta plataforma busca orientar a los menores en materia de cultura digital responsable que fomente una ética digital. Además pretende que los pequeños aprendan a defenderse y protegerse de ataques cibernéticos. Y finalmente, educar para un uso responsable del Internet y redes sociales. Para denunciar la violencia cibernética, puedes acudir a la policía cibernética en la Ciudad de México. ¡Suscríbete al canal!